Se acabó el super líder, ya que terminó atragantado de chorizo. Los que también se quedaron en la orilla, fueron Don Busse y sus pupilos. Mucho berrinche, demasiadas lágrimas derramadas, pero sobre todo festejos. Pero no me refiero a los festejos de Toluca o de Pachuca. Hay otros equipos, más felices que incluso que los que están en la final. Esto es, la c***era. Así que luces micrófonos, que comienza el salseo. ¿Qué pasó, Chimo? Pues nada, que no veo la hora de la venganza. Y yo aplicarle el se murió a las mugrosas y derrotadas guilas. Ya a esta altura será goleada y... Alto ahí, perro, déjamela a mí. Quiero gozarla como con los chivos, los c***es alados y el chemo en este torneo. ¡Se murió! Me llevo la per... No seas así, ch***y, Chemo. ¿Qué no ves que la venganza es mala? Mata al alma y la envenena. Ni el ni m***es. Las guilas en este torneo. Tranquilo, Chemo. Que primero vamos con Néstor de la Torre, quien entre semana tuvo una plática con Don David Medrano, donde soltó bastante carnita pa'l salseo. Confesando que el expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, o mejor conocido como Pedrito Armendariz Jr., era el participe de las fiestas de los seleccionados nacionales. Desde selección mayor. Ah, es que se regresaron. Y en la noche, pues se fueron de p*** dos. Claro, y no reportaba al equipo, claro. ¿Y sabes con quién? Decio le gustaba irse con ellos. ¿Y qué es? Y entonces... ¿Se van a pedos con los jugadores? ¿Y cómo le...? Y entonces... ¿Qué? No, no vengo a acusar a nadie. Yo vengo a la fiesta. Voy por tres. ¡Oh, oh, oh! ¡Dame la mano, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame eso! Néstor, con hambre de escupir verdades, como el tremendo dolor de p*** que era tratar con Ángel Reina. ¿Con jugadores que me peleé fuerte en su momento? Reina. No, no, no. Reina... Reina es un desastre. No, no, no. Te estoy... No, no. No, no, no. Personas. No. No. No, no. Ni jugó. Ni jugó. Problemático. Los compañeros. O sea, todo. Todo. También habló de la famosa fiesta que provocó la ruptura de vela con el tri y la aparición del trapito, que nos ha dado miles y miles de momentos de diversión. Claro, a costa de Carlos Salcido. Te miré. Estabas tan bonita. Tan sexual. ¿Qué me pasa en Monterrey? ¿Que se van de desmadre? La fiesta. No, no, no. No se van de desmadre. ¿Meten? Mujeres. ¿26? No, chingues. ¿Cómo 26? 26, cabrón. Yo revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto. 25, porque el otro era transvesti. ¿Dónde vas? ¿Li que voy a ir al baño? Me tomó de la mano y así está así como que, ay, no. Pero pues igual tipo es hombre, ¿no? Y ya me agarró y uno que otro besillo. Uno que otro besillo. Uno que otro besillo. Te miré. El gran momento de la entrevista, el momento cúspide, se da cuando Néstor comenta que cierto jugador que en ese momento se encontraba en Europa, le preguntó si había cámaras en el baño. Una semana completa duré en el hotel. Investigando. Viendo las cámaras. Checando las cámaras. Viendo las tomas. Todo. Hubo una persona que jugaba en el extranjero. Sí. Que me preguntó, oye, ¿hay cámaras en el baño? Hijo de qué. ¿Qué habrá pasado? Sabrá Dios. Antes de que salga esto porque va a salir, habla con tu esposa. Dale, chico, ¿qué quiere más adelante? De dueño de tu corazón. Sí, claro. Tu huilismo a la cranero. Ahora lo imposible para evitar que haga el se murió a las apestosas. No alargues lo inevitable. Las pinches huilas en este tor... Armenta recibe el tiro. Gol. Durado se arrancó ganando el juego en su casa, lo que hacía complicado para los alacrangots. Pero el poderío del pasito duranguense llegó hasta Sinaloa. Y no solo se empató, sino que se terminó pasando por encima de los locales. Jiménez. Gol. Se salva todavía. Gol. Bueno, ¿no? Aquí está Rodríguez. Gol. Así que sí, perros. Se vienen los alacrangots en liguilla. Y agárrense porque vamos con todo contra el super líder. Ha llegado el momento. Ahora todos morirán. Todos. Tremenda mufa que te vas a cargar, pinche buzzer wheel alacranesco. Cállese, perro. Ah, chinga. ¿Y los demás resúmenes de expansión? ¿O sea que nomás el de alacranes? ¿Y todavía pones la primera semifinal del par de muertos estos? ¿Sabes qué, Chemo? Sí, pero me vale ver acá. Ah. Poderoso apoyo a Tuzo Lover de 13.000 personas. Tremenda afición en Pachuca, eh. Increíble que tan poca gente acude a los juegos de Tuzos. Y vaya que se perdieron de un juegazo. Pues Pachuca arrancaba con Tokio en pies de Romario Ibarra, que se sacó un disparo que Andrada tuvo que mandar a tiro de esquina. No le va a pegar. ¡Le pegó! Minutos después, en otro tiro de esquina, el amante de las donitas bimbo, Víctor Guzmán, se mandó a un centro que Nico Ibañez acabó rematando con la poronga. El pocho con el centro cerrado, la pelota, el tiro. ¡Gol! Si no nominas ese gol de cabecita a los mejores, me cae que renuncio. La respuesta rayada vino a cinco del primer tanto, pues un recentro de Jesús Gallardo fue desviado ligeramente por Sari, quedándole este Héctor Moreno, que por aire ganó para empatar el encuentro. En un auténtico duelo de ida y vuelta, Pachuca se volvió a poner al frente tras un pase largo de Romario Ibarra, que recepcionó dentro del área poniendo el 2 por 1. Y antes de que acabaran los primeros 45 minutos, el partido se empataría de nuevo, siendo un trallazo de Luis Romo el causante de vencer a Ustari desde fuera del área. El que regresó para marcar fue Aviles, el balón que queda vivo ahí, ¡el disparo, gol! Regresando del entretiempo, Pachuca se la volvió a dejar ir con todas rayados, pues a dos minutos de iniciado, Paulino de la Fuente halló un centro de Romario Ibarra para poner el marcador de nuevo en ventaja para los Tuzos. ¡Gol, Romario nuevamente! ¡El servicio, gol! A los regios, la presión los comenzaba a poner nerviosos, estando a nada de recibir el cuarto tanto en un error de Andrada con la saga. De la selección le presionan a Andrada y viene la presión alta, les van a robar el valor, el disparo que no llega y hasta el disparo. Si algo le faltaba a los de la Sultana, era quedar en desventaja numérica, y eso pasó a los 62, cuando Eric Aguirre le metió una plancha a Marino Inestruza, y tras ser revisado en el bar, le fue sacada la roja. Lo chistoso es que el colombiano Inestruza terminó saliendo por el impacto cuando apenas tenía 6 minutos en el terreno de juego, situación similar al partido pasado, donde entró, puso asistencia y terminó saliendo de nuevo. El asedio de ambos clubes era constante, dando un juego de ida y vuelta, desafortunadamente para la causa Tusa, Oscar Ustari cometió una falta infantil al derribar a Jesús Gallardo dentro del área, con un tremendo empujón. El argentino aparte de causar el penal, quedó medio mareado por el golpe que el tabasqueño le dio al momento de caer, por lo que este estaba listo para ser humillado por Funes Crack, que pondría el 3 a 3, ¿verdad? Hasta crees, la funda del Tata acabó cagando la oportunidad que le dieron frente a un portero que estaba más desmadrado que la esposa de Renato Ibarra en cualquier peda familiar random. Ya ni la chinga el Funes muerto, que el Nikon, portero destanteado, pudo marcar desde los 11 pasos. Rellados pagó caro la falla, pues tan solo dos minutos después, ahora Celso Ortiz se tiró sobre la tercera cuerda sobre Eric Sánchez dentro del área rigia, provocando un penal bastante rigorista. Ahora desde el punto penal, era turno de Nico Ibañas para cobrar, engañando a Andrada poniendo el 4 a 2. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me están matando! ¡Ayuda! ¡Me están matando! La moral rayada se vino abajo con el tanto, pues en el agregado de nueva cuenta Pachuca encontró el arco regio, en un tiro bombeado de Chofis que pegó en el travesaño, quedándole el rebote a Nico Ibañez que completó su triplete, ahogando las esperanzas de la pandilla. La amen daba poleada que se estaban llevando a domicilio, sobre todo cuando de tener la oportunidad de poner el empate que los metía a la final, rayados, acabó siendo ultrajado por la máquina de hacer pastes, y Don Buse, pues... Con un resultado casi sentenciado, los mismos que eliminaron a sus acérrimos rivales, le estaban aplicando la misma, y pensar que se burlaron de los felinos, tremenda autopapeada. El ritmo que trajo es Pachuca, Pachuca, Matín, Pachuquita... Seguramente la vuelta ya en casa rayados se pondrá full power, y tendríamos un partidazo, ¿no? Pues no, el partido arrancó lento con unos rayados temerosos de que les clavaran otro tanto que sentenciara la eliminatoria, teniendo hasta el 34, un balón de peligro que Funes Mori no pudo aprovechar, atrapándolo fácilmente Ustari. Monterrey necesitaba marcar tres goles para aspirar a la final, pero nada más no se veía cómo, pues los balones eran de mera rutina para el arquero Tuzo. Rayados estaba muriendo con nada, completamente desesperante, hasta para sus vecinos norteños ver así a sus compadres. ¡Centro peligroso, el arquero! ¡No puedo soportar verlo así! Tuvo que pasar algo ajeno al juego para que la gente despertara, pues al 76, Belterame remató a un centro que se estrelló en el post. Por primera vez en la historia de los Kalushas, esta va pa' un pendejo desconocido, que seguramente hoy ya no tiene trabajo. Nada más y nada menos que el Meco encargado de los fuegos artificiales, el imbécil los prendió con un poste. ¡Aguanta! ¡Centro peligroso! ¡Poste! La realidad es que Pachuca tampoco mostró la gran cosa, pues sus llegadas también eran penosas. Final, hábiles. Cuidado con esta paraliquidad. ¡Oh no! ¡Espera, Mohamed! ¡No! De verdad que empieza a dar un pánico bien cabrón que Funes termine siendo el delantero titular en Qatar, pues por más que le pusieran balones a diestra y siniestra, no pudo mandar ninguno al fondo de la portería, fallando de nueva cuenta frente al portero. ¡Viene Monte! El juego estuvo a escasos minutos de ser un auténtico delazo de relleno, pero este anime estaba lejos de terminar, y se vendría un desarrollo de personaje tremendo, sobre el minuto 92, cuando Avilés, el chilenas Locas Hurtado, se escapaba de cara al arco de Andrada, cuando Sebastián Vegas lo frenó con falta. ¡Calma! ¡Buena pared! ¡Avilés! 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 ¡Penalti! De manera poética, Avilés Hurtado se encontraba en el mismo lugar, donde 5 años atrás había fallado un penal que le costó a rayados el título. ¡Avilés contra Nahue! Pero en esta ocasión, el colombiano sí pudo marcar el gol, pero de manera paradójica, de nueva cuenta, le cagaba el campeonato a los rayados. ¡Penalti! ¡Avilés! ¡Gol! Esta situación hizo enardecer a los aficionados regimontanos, pues Avilés ahora no falló, e incluso se los festejó, causando que algunos descerebrados comenzaran a tirar lecusas, lo que hizo que Avilés se pusiera a bailar. Andrada quiso agredir al colombiano por el festijo. El tanto acabó sepultando a rayados de forma más humillante, viéndose bien ardidos por perder la serie, tanto algunos miembros del equipo como la afición, pues en la transmisión de Fox Sport, al finalizar el juego, se pudo apreciar cómo le aventaron un objeto a la mesa, donde se encontraba Rafael Márquez Lugo, transmitiendo en vivo. Bastante deslucido, propicio por supuesto de lo que vimos en el partido de ida, y esa... ¿Y es una cervecita? Pésimo lo de la afición regimontana, pues aquellos ni culpa tenían de que su equipo en 90 minutos, no pudo siquiera acercarse en el marcador, teniendo al final que irse con las manos vacías, sentenciados por el mismo güey que hace años, les costó el título ante el acérrimo rival, aplicándoles un la parca bien cabrón. ¡Es que me apaguen el micrófono! ¡Chiquen a su madre todos! Así que ya podemos decir que rayados en este torneo... Infernal noche en la que vivieron las águilas en su visita al Nemesio X, que estaba engalanada con la presencia de nada más y nada menos que Don Fidel Curi, quien ahora está siguiendo su proceso de libertad. Sin duda, este tema está súper sabroso, y que como bien saben, tenemos ya un video al respecto, así que esperen la segunda parte de esto, pues al parecer, Fidel regresa con Tokio. Y en lugar de salir a ver el partido Santos junto a Toluca, pues me tocó ver el de Santos América. ¿Iba a ir a ver el Santos Toluca y si se hubiera encontrado ahí con el señor de Iguilaragorri, ¿lo hubiera saludado o qué hubiera pasado? Nada, por favor. El señor canta muy bonito, ojalá cante así, a la hora que esté en la cárcel, señor, porque ahí va a estar, es donde debe de estar el señor. Fidel, el venganza oscuro y se viene, señores. Pasando al partido, Toluca tuvo su primer acercamiento al minuto de juego en pies de Marcel Ruiz, solo que el tiro se fue bastante desviado. América, aún con el chip de goleador, respondió con un desborde del extorsionador del gol, para tratar de fusilar a Bulpi. Minutos después, se vendría la tremenda y monumental cagada de Paco Memo, que a días de la polémica declaración de Cristian Martinoli, este terminó dándole la razón. Tiene deficiencias desde que empezó en América, que lo decía Rafa Puente, portero consagrado, no recorre la portería en disparos de más de 30 metros. Le decía a Rafa, pero no tiene recorrido, se tira de donde está, no recorre dos pasos para acá ni para allá, no achica mucho para los disparos, no sale bien por arriba, tiene temor. Este pendejo no se escapa del Kalusha, y lo cagado es que no solo les dolió la cagada de Ochoa a los amepanas, sino que su canterano fue el encargado de poner ese primer tanto. Toda la temporada goleadora del AVE, comenzaba a derrumbarse con otra cagada de un canterano suyo, aquel que tu DN cromó como si no hubiera un mañana. Emilio Lara terminó por jalonar de manera infantil a Jan Meneses dentro del área a los 40 minutos. Lara, en un arranque de frustración, o como si fuera Pokémon confundido, se castigó a sí mismo, metiéndose unos putazos en la cara. ¡Eres un puto imbécil! ¡Solo de la orden, jefe! Si vas a ser mi mano derecha, tienes que dejar de ofrecer matarte cada vez que cometes una pendejada. ¡Claro! Desde los 11 pasos, Leo Fernández se encargó de poner el segundo tanto, cosa nada difícil tomando en cuenta que François Meme, en toda su carrera, solo atajado 13 penales de 73, llevando a la fecha 19 que le clavan de forma consecutiva. Leo Fernández contra Ochoa, Fernández le pegó. Antes de terminar la primera parte, Diego Valdés, en tiro libre, trató de marcar, pero su tiro fue atajado de gran forma por Volpi. ¡Les atención! Quiere sorprender Valdés. ¡Volpi! Nada le salió a la América. Luego de follarse con 11 goles al pueblita, ahora a nada le atinaban, incluido el ídolo en cuapa. El español falló de cabeza frente al arco. Alara 5 adentro del área, el pelota que va a segundo palo solo, Fidalgo. ¡Fuera! Escúchame esto. Gabi y Pedri, le pelan todita la verga a Fidalgo. Otro que levantó la mano para cagarla fue Diego Valdés. Se le congeló completamente el pecho, pues ya en el segundo tiempo tuvo de frente a Volpi, pero rebanó la pelota. ¡Ahí está el servicio! ¡Diego la tiene! ¡Le pegó muy mal! ¡Le pegó muy mal! ¡Esta es! La noche se le venía a la América después de la falla de Valdés, pues en un saque desde el área de Toluca, fue peinado por Carlos González, quedándole la pelota a Camilo Zambeso, quien terminó fusilando a Paco Memo. Pero para fortuna de los amepanas, el gol fue anulado por un apretado fuera de lugar, salvándose el ave de un tercer tanto que habría sido lapidante en la ira. Lo curioso es que ahora ya ha nacido una nueva maldición, el festejo CR7 puede anularte tu gol. Los embates del Diablo continuaron en búsqueda del tercero, pero ahora sí Ochoa salió bien, parando el disparo de Jan Meneses a los 72 minutos. Rumbo al final del juego, América se volcó en búsqueda de un gol que los mantuviera con vida de cara a la vuelta, quedándose cerca con el potente disparo de Brian Rodríguez, que Volpi mandó a tiro de esquina. Luego de varios intentos, los azulcremas hallaron finalmente el 2-1 en los pies del mismo que había provocado el penal, tras un pase bombeado de Miguel Layún, que en Henry Martin recién entró. A seis del final, un centro de Fidalgo hacia el área, fue despejado con los puños por Volpi, pero este recibió un tremendo claimor de Henry Martin, pero el patas de Franco tirador, ni a Mari ya recibió. El último intento de empatar, estuvo en pies de Federico Viñas, pero Valver Huerta, la ponió de forma heroica ese disparo. Si algo le había quedado claro a los amepanas, es que este no era el Puebla, y pensando que pasarían caminando por el infierno, terminaron recibiendo, un tremendo bofetadón de realidad. Llegó el día de la ansiada vuelta, el partido donde el ave de las tempestades, el rey de las remontadas, pondría la tula sobre la mesa, pero Thiago Volpi saldría con el ultra instinto activado, y en la primera llegada sacó el trayazo de Brian Rodríguez a los 3 minutos. Los azul crema se fueron con todo en búsqueda del gol que los metía en la final, pues solo necesitaban ganar por uno, recuperando en medio Lara, un balón en la línea que Brian Rodríguez recentró a Diego Valdés, pegando este un balonazo a la espalda de Claudio Baeza. Tremendo camión que metió una chitambriz, pues con su alineación de chinguesumadretodos en la portería, tuvimos que llegar casi a la primera media hora del partido, para que Toluca disparara a puerta. Sí, su primer tiro a gol, llegó al 28, en tiro de esquina, y sí, terminó en gol, la primera jugada, en centro que Paco Memo pudo evitar, todos los ingredientes para burlarse bien cabrón de la AME. Tan solo 5 minutos le duró la alegría de gol a los diablos, pues aunque se mantenían en ventaja, América estaba vivo con el tanto de cabeza de Alejandro Sendejas. Los aires de remontada comenzaban a aparecer en el Azteca, puesto Luka no estaba siendo goleado, gracias a que Volpi no se achicó como Anthony Silva. Pese a los múltiples intentos, y el dominio del juego, América no podía conseguir la voltereta. El tiempo pasaba, y la frustración azul crema era latente, no podían meter gol, ni con la entrada del poderoso cabecita. Los choriceros sabían hacer su juego, y Nacho Ambriz, le estaba comiendo el mandado pero gacho al Tano. Ya en el 86, Toluca pudo liquidar con Leo Fernández, que llegó a línea final, para poner un centro. Entre dos pendejos, no pudieron fusilar al portero más goleado en Europa, pues el primer güey, ni le pudo pegar bien, y en el rebote, el otro salió peor. Llegó a la raya, hace recorte Leo, Leo. Con el toque, el remate. La falla pudo costarle carísimo a los rojos, pues aquel era la sentencia de las águilas, que como si de telenovela con final dramático se tratara, en el 91, Henry Martin, quien se metió entre la estática defensa del Diablo, fusiló a Tiago Volpi, poniendo al ave en la final. La gente la tiene, Sintra, Viñas, el toque, remate, ¡Fuera de la América! ¡Fuera de la América! ¡Fuera de la América! ¡Fuera de la América! Pero, ¿qué creen? Sí. Así es. Oye, ¿y el huilo? Achis, no sé, aquí estaba. Bueno, como sea. ¿Qué creen? Inesperadamente, de manera poética, las patas de Henry Martin serían su peor enemigo. El silbante echó para atrás el gol por fuera de lugar, ya que una de las patas del francotirador estaba adelantada. Qué curioso. Aniquilado por su propia arma. Haciendo de este momento uno de los más satisfactorios para los toluqueños, pero sobre todo para los demás equipos. ¿Dónde está la catorce? La catorce, ¿dónde está? ¿Dónde está la catorce? La catorce, ¿dónde está? ¡La lamo! ¡La cagolla! O un minuto del final, Martinoli soltó otro momento basado. Después de que las cámaras se enfocaran a Zendejas rezando. Sacude los últimos segundos, Zendejas, observando la alcantarilla. Por ahí se está yendo la América. A los 99 minutos, se viene el último intento, subiendo a intentar rematar Paco Memo. Pero, ¿cómo creen? Si ni pudiendo meter las manos gana los balones por aire, ¿qué les esperaba al intentar rematar de cabeza? Haciendo que la catorce del AME fuera un chiste viviente. François va al banchón penal, quiere meter el gol, François. Llega al centro, pelota que se acaba. ¡El América se quedó fuera! Y ese fue el momazo más bueno del mundo. Aunque nos dudara tan solo un segundo. Más no me arrepiento de haberme reído. Porque la grasa es un sentimiento. Y ese fue el momazo más bueno del mundo. Aunque nos dudara tan solo... Con el 3-2 global, los Diablos Rojos del Toluca se metían tras 4 años a la final. ¡Ey perro, guarda silencio y déjame gozarla! Porque las pinches huilas, con su taroneta, pinches bolas de hocicones... Y el América en este torneo... ¡Oh! ¡Es frágil! ¡Pero de cuba! ¡Está murió! ¡No! ¡Maldito bastardo, era mi momento! Para momentos, el de Toluca. Porque ahora que se echaron al plato este caldito de pollo de primer lugar, sin duda... Pero la cosa me había terminado ahí. Pues Emilio Lara mostró su impotencia de la eliminación y perdió la cabeza... ...después de que un jugador del conjunto choricero se burlara de él al final del partido. A punto de desbordarse la pasión al terminar el juego, Emilio Lara estaba furioso Andrés Baca. Sí, correcto. Estaba evidentemente lleno de coraje, lleno de tristeza. De inmediato sacaron a Emilio Lara del grupo para que se pudiera calmar. ¡Vaya! ¡Le sacaste la mierda a ese conifer, ah! Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Sí, pero cuídate mejor para las finales. Pues bueno, se acabó la temporada para el América, donde ya de entrada se ocurren muchos cambios... ...empezando por las inminentes salidas de Miguel Ayun, a quien ya se le acabó el contrato... ...y Jürgen Damm, que solo estaba por este torneo. Sin duda le vamos a extrañar con ustedes sus mejores momentos con el ave. ¡Jürgen! 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 A estos dos se les podría unir el mismísimo Paco Memo, quien no ha renovado aún. ¿Será que a los tres los veamos en el norte? Y ya, gracias a Dios, podremos olvidarnos de esa cortinilla que el Willow nos puso como 10 crudas seguidas. Ya llegó la hora de descansar del ganó papá, ¿no? Perdió. 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 Ok. Bueno, quedó definida la gran final de la apertura 2022, con Toluca enfrentando a Tuzos. Increíblemente, siendo estos los dos clubes con más campeonatos en torneos curtos. La pregunta es, aparte de los aficionados de ambos equipos, ¿habrá interés nacional en esta final? Vamos a conocer al ganador del Calucha de los cuartos de final. Vas a dar posibilidad. No, no, no. Ahora veamos a los nominados de estas semifinales, que puedes votar en mi Instagram. Corran y de paso síguenme, no sean pinches. Desmory, pierna de... Derecho. ¡Uh, la ataca! La bola aguanta. Centro peligroso. ¡Poste! Cuidado, viene Leo, el centro que va a primer palo. La pelota queda viva. ¡Bola! Llegó a la raya. Hace recorte, Leo. ¡Leo! ¡Con el toque, el remate! Es turno de ver el mejor gol que nos dio la ronda de cuartos de final. ¡Royer! ¡Golazo! Y también, ya pueden votar por los nominados de las semifinales en mi Twitter. Sí, el pocho con el centro cerrado. La pelota, el tiro. ¡Gol! El que regresó para marcar fue Avilés. El balón que queda vivo ahí. ¡El disparo! ¡Gol! Disparado, Avilés. ¡Gol! La salida de Memo y cometió un grave error. Leo, el centro, segundo palo. ¡Gol! Queremos agradecer a todos los bocilenos que tienen su suscripción. Estos guapetones, hermosos y distinguidos, y sobre todo con olor a limón, los quiero mucho. Porque aportan a la abona de Coppel. Aparte, los bocilenos MX tienen su grupo de WhatsApp, donde juegan quinielas y se mandan fotos de patas. En diciembre, vamos a tener una pequeña posada online, que los quiero mucho. Ahora con ustedes los mejores momaces de la secta bocilena 4.0. Estamos a una semana de ver quién es el ganador de los momazos, que se va a llevar el premio. Aunque la secta bocilena 3.0 haya caído, vayan al link de abajo y llunanse a la 4.0 para subir sus mejores memes. Dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Gol!